El libro de los números En aquellos días el pueblo estaba estenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado Palabra de Dios No olvidéis las acciones del Señor Escucha pueblo mío mi enseñanza Inclina el oído a las palabras de mi boca Que voy a abrir mi boca a las sentencias Para que broten los enigmas del pasado No olvidéis las acciones del Señor Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor No olvidéis las acciones del Señor Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza No olvidéis las acciones del Señor Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no las destruía Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor No olvidéis las acciones del Señor Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por él Palabra del Señor Contemplar la cruz de Jesús significa adentrarse en la historia del sufrimiento de la humanidad Por eso los cristianos no somos fanáticos de la cruz Como otros lo son de su raza, lengua, bandera, territorio Al contrario, por la cruz de Jesús Entramos en esa internacional del sufrimiento Que solo encuentra un punto de luz en su cuerpo resucitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!